Para mí, importantísimo los mensajes que he tratado de trasladar. Por un lado, la conformación de un gobierno en coalición con Ciudadanos, después de un acuerdo en el que creo que hemos sentado las bases de lo que esta ciudad necesita para los próximos cuatro años. En segundo lugar, el ofrecimiento de diálogo, consenso al resto de las fuerzas, tal y como hemos actuado durante este último año. Y en tercer lugar, exponer cuáles son los retos que están pendientes y los objetivos a alcanzar en este mandato. El lunes a primera hora de la mañana firmaré el decreto, ya asignando las competencias específicas, o sea que a lo largo de esta tarde y mañana domingo estaremos trabajando para que el lunes a primera hora todo esté funcionando. Vamos a tener la vicepresidencia, la portavocía de la Junta de Gobierno local, así como las áreas de turismo, cultura, deportes, urbanismo y patrimonio, así como igualdad LGTBI, juventud, cooperación e inmigración. El reparto de las áreas todavía no está hecho porque las negociaciones ayer se prolongaron a lo largo de la tarde y casi 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 que de la noche. La firma ya se produjo a unas horas bastante tardías, después de una semana de mucho trabajo y en cuanto terminamos lo que tuvo lugar fue la preparación de este pleno. En las próximas horas, en los próximos días, os diremos cómo ha quedado el reparto de competencias, pero de momento no hay nada repartido. Tampoco se ha visto qué quieren hacer esta ciudad, qué es lo que han pactado, que todavía no lo sabemos más allá de las competencias. Parece ser que el quién sí que lo tienen claro, quién va a ocupar cada competencia, pero el qué, qué es lo importante, qué van a hacer con la ciudad, pues de momento no hemos escuchado nada ni por parte del señor Barcala ni muchísimo menos por parte del señor Sánchez. Luis Barcala no cuenta con la mayoría absoluta, con los apoyos necesarios para poder llevar adelante durante el próximo mandato presupuestos municipales, por lo tanto va a tener que tirar de la ayuda de la ultraderecha, de Vox, y eso es lo que nos está preocupando a nosotros. Creo que Paco Sanguino, creo que el Partido Socialista ha hecho esto muy tarde, creo que si nos hubiésemos sentado todos a pactar una serie de medidas programáticas, tal y como planteamos desde Unidad Podemos, podríamos haber evitado que el Partido Popular gobernase nuevo la alcaldía. Ninguno de los dos ha querido sentarse con nosotros y hemos sido consecuentes y por supuesto tampoco hubiésemos compartido el acuerdo que se conoció ayer con la creación de nuevos chiringuitos como es la concejalía LGTBI. Eso va en contra de nuestros valores y no hubiéramos apoyado el pacto de gobierno.